Ya fue elegida la reina de la feria y todos dirán que sigue de aquí, ni más ni menos que pura fiesta. Todos están a la espera de la cuenta regresiva del contador para el arranque oficial tan esperado de la Feria Nacional de San Marcos. A partir de ya inicia todo, esta semana es Semana Santa y luego termina el mes y de pronto se viene la fecha culminante para empezar con el reparto de locales comerciales y la colocación de stands a la venta de bebidas embriagantes comercios diversos de ropa, calzado, bisutería, comida, en fin. Aquí empezará a notarse cada vez más el tráfico en las principales calles y avenidas y más todavía porque la avenida Adolfo López Mateos se encuentra en marcha su remodelación para ampliar el paso a desnivel de Poniente a Oriente en el cruce con Efe Elizondo. Como consecuencia empezarán a llegar vehículos procedentes de varias partes del país. También los hoteles ya tienen registrada su reservación respectiva y el día 25 de abril, la fecha de la fiesta de la Feria en honor al Santo Patrón de San Marcos espera una abundancia mayor de personas. Esta es la última feria organizada por la presente administración del Estado y podría tener algo diferente a la del 2015, tal vez con atractivos más interesantes como los juegos mecánicos no antes vistos. Con imágenes de Edgar Vázquez para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.